¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Mar Ramón y bienvenidos una vez más a BlogMill 408. Continuamos con este especial de 31 días de Halloween a través de BlogMill 408. Hoy ya vamos en el día número 16, ya está cerrando esta semana, nos quedan estos tres videos para después comenzar con otra. Y ya poco a poco nos vamos acercando a ese gran día de Halloween donde les tendremos ese día, sábado 31. Una sorpresa muy buena y un especial bastante chido que después irán saliendo. Por lo pronto nos vamos a empezar ya ahora sí de lleno con el día número 16 de este conteo. Y es una película extraordinaria, un Home Invasion muy creativo y bastante original pese a lo saturado que es este tratamiento del terror, este subgénero del género que es el Home Invasion, ya les habíamos explicado más o menos que era el Home Invasion. Al igual que el Survival, en este punto el Survival pues te secuestran, tú tienes que sobrevivir o te andan siguiendo en el bosque. En el Home Invasion, como su nombre lo dice, una invasión de hogar, es cuando entran a tu casa. Películas como Los Extraños, películas como Hush, de la que ya mencionamos en nuestro top, son este tipo de películas las que funcionan en este género. Y así es como nos llega esta película dirigida por Adam Winger, se trata de You Are Next, Tú Eres el Próximo. Una película bastante buena, protagonizada por Charlie Pinson y Joe Swanberg. La historia tiene un comienzo bastante extraño en donde una pareja está escuchando música en su casa de campo y de repente son atacados por unas personas misteriosas. Hasta ahí todo normal, pero después nos damos cuenta que una familia cerca de esa casa está teniendo una fiesta, o va a tener una fiesta, una reunión familiar. Conforme pasa el tiempo empiezan a hacer diferentes situaciones, el menor de la familia les va a presentar a su actual novia. Ahí hay problemas de discusiones, como todas las familias con dinero, que el hijo que quiere más, que la hija que quiere más, que el hijo que se siente menos. Y empieza a ver todo este drama familiar extraño. Y durante la plática, una flecha entra por la ventana, se le clava en la frente a uno de los invitados y comienza el terror. Unas personas enmascaradas, con unas máscaras de plástico bastante chidas, con siluetas de animales, empiezan a atacar a la familia y todos empiezan a generarse un caos. Para su sorpresa, una de las jóvenes, que es la novia del hijo menor, sabe defenderse. Y ahí es donde comienza una historia donde este punto se vuelve original. Creo que el punto más importante de You Are Next es la originalidad que tiene el momento de contarse. ¿Por qué? Porque aunque sí hay sangre, hay violencia, la situación se siente muy auténtica desde el momento en que tanto los cazadores como los cazados pueden salirse del contexto natural de lo que siempre conocemos en este tipo de películas. Sí, tenemos unos atacantes agresivos e inteligentes, sin embargo cometen tonterías y cometen errores. Pero lo que nunca se esperaban es que dentro de los atacados iba a estar una persona que iba a saber defenderse y hacer un trabajo distinto a lo que ellos esperaban. Entonces se voltea la situación, hay diferentes situaciones extrañas, se revelan varios secretos durante la trama de la película, empieza a ver situaciones que te llevan a otras tramas, que te explican otras situaciones e empieza a desenvolverse ese drama familiar desde el punto de vista del horror. Muy bien logrado por Adam Wingard, muy bien escrito. Me sorprende que después de un tiempo Adam Wingard haya bajado de calidad entregándonos películas como por ejemplo la última cinta de La Bruja de Blair que la verdad es bastante simplona comparado con la gran historia que es la primera y esperando algo de un gran director como es Adam Wingard. La verdad es que me sorprendió mucho ver su declive, esperemos que pronto vuelva a resurgir. Honestamente Adam es un gran director y creo que el trabajo creativo que hace en esta película lo sustenta. ¿Por qué? Porque a pesar de crear muchos clichés, sí logra salir airoso, pero sobre todo es que la película se siente auténtica, se siente honesta. Y gracias a esta ideología que crea You Are Next, después nos llegaron otras películas como Happy The Day, o nos llegaron otras películas como Ready or Not, o nos llegaron otras películas como Alone este año. Entonces, esta situación está bastante chida. La verdad es que You Are Next es una película bastante interesante que genera muy buen suspenso, que está muy bien construida, que está muy bien escrita y sobre todo que está muy bien actuada. Y es que ya saben, esta es nuestra recomendación en el día 16, You Are Next de Adam Wingard. Pero antes de irnos, tenemos una noticia bastante chida, y es que nos enteramos que Showtime ha dado la noticia de que Dexter, una de las mejores series de terror, que la mencionamos en nuestro listado de las series de terror, va a volver para una miniserie más, unos 10 episodios más, en donde Michael C. Hall vuelve a tomar a este personaje que le dio tanta fama. Ya era famoso por Six Feet Under, pero con Dexter agarró todavía más fama. Se convirtió en uno de los personajes más importantes de la televisión. Y aunque tuvo un final bastante malito, es bueno saber que va a regresar para tratar de reivindicarse. Se dice que en el próximo año saldrán estos 10 episodios a través de Showtime. Y nosotros seguiremos al pendiente. Si quieren ver este pequeño adelanto, entrenos en nuestro Facebook, síganos como Blomel408. También síganos en Instagram y en TikTok como Blomel408. Ojalá les guste este video, déjenos sus comentarios, vean el resto de nuestros conteos. Y muchas gracias, mi nombre es Ramones y nos vemos en el próximo video.